hola chavales me han becado el canal de youtube estoy en las instalaciones de matadero en la ciudad de madrid en el centro de la factoría cultural y creo que hay un montón de compañías que se han unido para dar 10 becas y yo he sido uno de los proyectos seleccionados hoy hemos empezado 40 proyectos nuevos aquí en estas instalaciones de emprende media y y nada que hoy hemos empezado con la recepción de los nuevos viveristas como nos llaman yo soy un viverista cultural que tenemos nuestro proyecto hay gente de moda gente de arquitectura muchísima gente de teatro yo parece que soy el único youtuber lo que me siento un poco solo pero que también está muy bien porque el reto es muy grande voy a tener una formación individual y una formación con ellos voy a tener un tutor que se va a encargar de mi proyecto de ver qué necesito en cuanto a mi formación tengo que viajar un montón de lo que están todos los jueves aquí en madrid en estas instalaciones que son flipantes o sea flipante llevo todo el día viendo cosas donde me encantaría estar y gracias incluso aquí que estoy en el restaurante es un teatro o sea aquí tenéis el escenario aquí es donde nos ponen a comer ahí tenéis las gradas o sea todo está pensado para la cultura para el arte aquí no desaprovechan nada y me han tratado muy bien esto sí me han dicho que voy a tener que esforzarme un montón que trabajar mucho va a haber muchos talleres para formarnos al común de los 40 proyectos pensados en un alumno estándar y luego hay muchos talleres que están pensados en cada uno de nosotros a mí me han por ejemplo hay talleres para atreverse a hablar en público en inglés talleres de finanzas de vender productos online que me va a venir muy bien saben de la existencia del aredo virtis saben de mis esfuerzos durante este último año cosa que ha sido muy chulo muy congratulante que me hayan espiado un poquillo por ahí y nada a comer y que estoy muy contento muy nervioso y que ha sido gracias a vosotros aprovecharé la semana que esta semana me tengo que quedar toda el tirón aquí en madrid pues para enseñaros algo de naturaleza en madrid que en el centro de madrid lo tengo complicado pero ya tengo una idea y que quiero dar las gracias así que nada aquí sigo ya os iré contando más cosas para esto es un arte en movimiento de un pintor de madrid que pone su arte en un lienzo en blanco que tenemos aquí en matadero para todos los públicos es un tipo de arte especial no para todos pero contribuye al recinto que es un recinto cultural de referencia en madrid muy bien y cómo se llama el campeón rafa